Nuevos retos de la ingeniería aeronáutica. Este es el título de la conferencia que ha impartido Pedro Duque. Ingeniero aeronáutico, Duque fue el primer astronauta español en viajar al espacio. En 2011 regresó a la Agencia Espacial Europea, donde lidera la Oficina Operaciones de Vuelo. La ingeniería aeronáutica y espacial siempre están a la cabeza de los desarrollos tecnológicos. Nosotros actualmente tenemos un desarrollo, por ejemplo, exponencial. Está aumentando de manera inmensa la cantidad de vuelos que se hacen, la cantidad de gente que va en aviones. Entonces el reto primero es mantener la seguridad. Hemos llegado a unos niveles de seguridad tan inmensos que ya casi solo queda mantenerlos. Otro gran reto, según Duque, es conseguir aviones más ecológicos. Ahora mismo tenemos un gran reto planteado también por la Unión Europea, que es conseguir aviones más ecológicos o aviones que hagan menos impacto en el medioambiente. Lo llaman cielo limpio, clean sky, hay una cantidad enorme de proyectos y yo creo que los estudiantes que salgan de aquí se verán involucrados seguro en esos proyectos. Por otra parte, previamente a la charla, Pedro Duque ha visitado el hangar de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, laboratorio que lleva su nombre. Vinculado al centro y a los estudios que en él se imparten, cabe recordar que el astronauta fue investido doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València en octubre de 2005. Para nosotros es un honor que él haya accedido a que este antiguo hangar se llame ahora Laboratorio Pedro Duque, está puesto en el rótulo en la puerta, Laboratorio Pedro Duque, Universitat Politècnica de València, y yo creo que es un lazo más de unión con Pedro Duque, que fue doctor honoris causa de esta universidad. En la actualidad, la Escuela de Ingeniería del Diseño celebra los 10 años de la implantación de los estudios de aeronáutica en la OPV. Yo creo que es un orgullo que la formación que reciben los alumnos nuestros es excelente, gracias no solamente a la buena, buen nivel de los alumnos cuando entran y el trabajo que realizan, sino también con los profesores que contamos en la Universidad nuestra y con la colaboración que seguimos teniendo con la Universidad Politècnica de Madrid. Acompañado por un nutrido grupo de profesores, personal y alumnos, encabezado por el rector de la OPV, Pedro Duque, ha descubierto la placa que se ha colocado en su honor en el hangar de la ETSID. Pedro Duque ha sido una persona que nos ha asesorado en los planes de estudio, cuando le hemos pedido consulta sobre cómo orientar ciertas actividades, él se ha prestado y siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros, ha venido aquí a esta escuela ya no sé cuántas veces, padrino, es un padrino de verdad, un padrino de una promoción y además un padrino de nuestra titulación. Durante su recorrido, Duque ha tenido la oportunidad de conocer algunos de los proyectos en los que participan estudiantes de la Escuela de Ingeniería del Diseño, tales como Euroavia Valencia, el equipo de la OPV Ecoshell Maratón, Hyperloop Makers UPV o el Formula Student de la Politécnica de Valencia. ¡Gracias!